Para el ejercicio del Tetris voy a crear nuevamente una caja, se presionó la tecla F, hace un zoom, le voy a dar botón derecho, me voy a la parte de las caras, voy a cambiarme al channel box y en la pestaña de Polygon el icono de extruir es este de aquí. Entonces, lo voy a mover, aquí tendría que agregar el valor de 1, doy Enter, si presiono la tecla D, repite la última operación que fue esta precisamente, la activé desde aquí, desde el icono, le voy a poner 1 nuevamente y puedo cambiar ahora esta cara, hago nuevamente la extrusión, le pongo aquí el valor de 1 y ya está. De esta manera voy a hacer todas las figuras del Tetris, vuelvo a agregar otra caja, presiono W, le doy botón derecho, me voy a la parte de la cara, apretamos Extrude, aquí ponemos el valor de 1, y otra vez 1, y otra vez 1, y otra vez 1. Esto, bueno, hay que colocar el piso y las demás texturas, y hacemos un Play Blast en el Max, programa de 3D Max, cuando tenemos estas pestañas largas podemos jalarlas y las cerramos para tener un mayor espacio de trabajo. En el caso del Tetris, bueno, pues simplemente nos vamos a la parte de la caja, modo de creación, entradas de teclado, y aquí le vamos a poner, podría ser como en Maya, tabulador 1, 1, crear, aquí apretamos la tecla Z, es como la F en Maya, ese hay que convertirlo, también con el botón derecho nos vamos a convertir en un polígono editable, y podemos acceder aquí a través de los números, abajo de las teclas de función, 1, 2, 3, 4 y 5, en ese caso necesito el número 4, le damos botón derecho, Extrude, y aquí no es parámetro, le podemos decir que queremos 1, le damos Enter, aquí en Max solamente aprieto el scroll para moverme, le doy clic en el signo de más, y yo determino donde quiero que se genere la figura cuando termino, doy clic en aceptar, doy clic en S, me voy nuevamente a la parte de la caja, Box se queda por defecto el número 1, solamente le ponemos Crear, presiono la tecla W, Alt W es como la barra espaciadora en Maya, para cambiar, ampliar y reducir, aquí le voy a dar botón derecho, convertir en polígono editable, para no hacer este proceso varias veces, cuando ya está convertido presiono Shift y no lo suelto en el teclado arrastro, y con esto permite crear, voy a ponerle 3 copias más, presiono el número 4 que es el atajo de esta opción, botón derecho, Extrude los parámetros, y nuevamente cambio aquí 1, le doy Enter, clic en aceptar, 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 presiono el número 4, le doy clic aquí, tomo el siguiente objeto, presiono el número 4, botón derecho, Extrude, en los parámetros, vuelvo a ponerle aquí el número 1, Enter, Clique en el signo de más, y puedo cambiar a esta parte, aceptar, y así sucesivamente, también hay que agregarle a este ejercicio, hay que ponerle una caja en el piso, R es escalar, igual que en malla, W es mover, igual también, y aquí podemos sacar, con las geometrías extendidas, podemos sacar, una, hasta aquí, Extended, un LX, segundo movimiento, la altura, tercero es el grosor, y buscamos, un encuadre, hay que ponerle texturas también, y, solamente me entregan, un archivo de imagen, con el archivo de imagen, un archivo de imagen, Gracias.